Vamos desde el baile para todo el mundo y nos damos aquí a Fuerco en Texas ¡Vamos arriba! ¡Epa! La de mi corazón cuando estás aquí se acelera sin un motor Sí, escucho tu voz, tiemblo de emoción, pero también es mi mansión Junto a ti, la vida en fe ya lo tienes sin verla Solo tú me haces feliz Adicta a ti Adicta a tu amor Adicta a tu eterno Que tienes tus besos y te jajan lento Después me revives Si dices te quiero Ya la de mi corazón cuando estás aquí se acelera sin un motor Si escucho tu voz, siempre la emoción, corre tras mi respiración Y justo a ti, la vida espera lo tienes en ella Solo tú me haces feliz Adicta a ti, adicta tu amor Adicta el relleno, que vienen tus besos Que vienan tan lento, después me redigues Si dices te quiero, adicta a ti Adicta tu amor Adicta el relleno, que vienen tus besos Que vienen tus besos Adicta, adicta el relleno, que vienen tus besos Adicta el relleno, que vienen tus besos